Decía que, lógicamente, primero nos presentamos las tres personas que estamos en la mesa, ¿verdad?, con Elsa Fuente, que es la coordinadora de la delegación, bueno, de la comisión de UNICEF de Euskadi, y Ana Alcover, de RECINC, que es, bueno, pues entre ellos dos y con la dirección de cooperación que dirijo, Fernando San Martín, pues queremos presentaros un proyecto que para nosotros tiene una importancia, creo que fundamental, ¿no? Bueno, es el proyecto RECINC Refus, o RECINC Refugiados, que de alguna manera obtuvo su primer inicio en lo que fue aquel pinchopote que se hizo en la Plaza de Cataluña ya hace un tiempo, y en la que se quería, de alguna manera, en aquel momento bastante crítico, bueno, movilizar a lo que es la conciencia ciudadana, pues a través también de, bueno, unas aportaciones económicas, ¿verdad?, que se producían después de haber hecho entre todos el rostro de un refugiado, de una persona refugiada. Y tenía su importancia porque, al final, cuando hablamos de personas refugiadas, y estamos hablando además de números enormes, pues se nos puede pasar muchísimo lo que en realidad está detrás de todo ello, ¿no?, que son personas con sus miradas, personas con sus historias y personas con toda una trayectoria que han dejado atrás, con una mochila muy cargada en el sentido psicológico, ¿verdad?, y llegando a un lugar donde no han querido venir, probablemente, donde en muchísimos casos no son bien recibidos, ¿verdad?, y donde han demostrado que esta Europa que salió de las cenizas hace, pues casi 80 años, parece que ha perdido la memoria de lo que fue, de lo que fue toda una reconstrucción y de lo que fue también la acogida de otros países, ¿verdad?, para reconstruir, insisto, esta Europa que luego fue del bienestar y que parece que en este momento está dejando de ser el bienestar. Creo que es importante recalcar esto. Creo que es muy importante que no vayamos dejando la problemática del mundo de las personas refugiadas, no solamente estas personas que, bueno, por el conflicto bélico de Siria y de otros conflictos, pues se nos han hecho más presentes dentro de nuestro propio territorio europeo, sino de todas aquellas personas desplazadas que existen en el mundo y que luego Elsa nos dirá, ¿verdad?, donde precisamente contamos también con personas muy vulnerables, que son las personas más pequeñas, ¿verdad?, las personas que son los niños y las niñas. Y queríamos hacer, bueno, pues este programa de sensibilización en torno, evidentemente, a estos días que estamos ahora mismo celebrando. El próximo día 30 es el aniversario de la muerte de Gandhi, es el día de la no violencia y de la paz, el día escolar, perdón, de la no violencia y de la paz. Y, bueno, pues en ese entorno queríamos aprovechar precisamente este tema. Pero insisto que, por supuesto, tiene que ver con lo que es el drama de los refugiados, de las personas refugiadas de Siria, pero que no podemos olvidar a los niños que están en el Congo, ¿verdad?, y que son producto de la mafia armamentística, por así decirlo, ¿verdad?, para conseguir ese coltán que utilizamos luego nosotros en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, en nuestros ordenadores. Y, bueno, Eritrea, Afganistán, es decir, tantas, Nigeria, tantas personas, tantos millones de personas desplazadas. Ellas nos van a explicar exactamente en qué va a consistir el programa específicamente, pero yo lo que quería, por supuesto, es poner ese punto de conciencia ética, de recordar y de no olvidar algunos datos que creo que nos tienen que hacer remover la conciencia. Es verdad que una fotografía en un momento determinado nos removió a todos, fue la foto de Ailán, pero es cierto que también hemos visto muchísimas fotografías por otros medios y por otras fuentes en las que a veces no nos ha removido la conciencia. Habrá que preguntarse por qué ese día pasó eso y por qué otras veces, bueno, se nos va olvidando o imágenes que hemos visto se nos van fuera, en el imaginario. Yo quisiera recordar que solamente en el año 2015 Europa ha levantado 235 kilómetros de vallas. No vamos a recordar lo que ahora pretende determinada persona hacer en otra parte querida para nosotros. México, México, que acogió a tantos desplazados de la guerra civil, ahora se ve amenazada por esa intolerancia y por ese racismo real de lo que puede ser construir un muro más, como tenemos en otros lugares también del Mediterráneo. En esa enorme valla que es el Mediterráneo han muerto ahogadas casi 4.000 personas refugiadas. Y entre el 2015 y el 2016 han llegado a Europa 50.000 menores, de los cuales 10.000 nos dicen han desaparecido, o por lo menos están en una situación de indefinición, y 770 han muerto. Y que el 90% de los niños y niñas que viajan solos, viajan solos y por lo tanto se exponen a mayores riesgos de todo tipo, como todos sabemos. Recordar también que hay 2,5 millones de niños y niñas que se enfrentan de nuevo al frío en los refugios vallados. Y una denuncia, denunciar evidentemente la incompetencia de nuestros estados frente a una sociedad civil que, ojalá sea cada vez mayor, pero sí es verdad que brotes de sociedad civil que no se resignan a que esto siga ocurriendo ni en el corazón de Europa, ni desde luego en otras partes del mundo que tenemos olvidadas. Una África que tenemos ahí, casi como un continente fallido, en donde las guerras silenciadas y silentes nos hacen olvidar que hay muchísimas personas que están sufriendo. Por eso la necesidad de la cooperación, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas acaba de aprobar y que nos hagan entender que aún no salvamos todos o no se salva nadie, y que aquí tenemos que empezar a pensar en cómo construimos un mundo completamente diferente aquí y en otras partes del mundo. Luego, si saliesen algunas preguntas, ya profundizaríamos un poco más, pero yo quería decir primero eso y luego pasar la palabra ya a Elsa para que nos diga exactamente qué es lo que vamos a hacer. No sin antes decirle, porque uno tiene su historia personal del mundo de la educación, que si algo compete a cooperación y el desarrollo no solamente es evidentemente el hecho de invertir y de apoyar proyectos de desarrollo en otras partes del mundo donde se está viviendo peor o donde la miseria o una situación económica es más vulnerable. No solamente eso, sino que nos compete y mucho, además, el hecho de una educación por la transformación social, una educación por la ciudadanía global, el entender que formamos parte de un mundo único y que aquí no podemos tener hermanos y hermanas que al final son eso, hermanos y hermanas que están completamente descartados de nuestra existencia. Entonces, en el mundo educativo yo creo que tenemos que incidir muchísimo. Está muy bien que los adultos sean solidarios, que los adultos den pasos hacia adelante, pero las nuevas generaciones tienen que saber lo que están oyendo. No podemos educar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes con una idea de un mundo ficticio, de una burbuja en la que se nos olvida lo que es el mundo global. Entonces, nos parecía muy importante la incidencia en los más pequeños para que vayan conociendo. Por poner un ejemplo, oía, creo que me parece que era ayer, que un chaval, un adolescente puede ver a lo largo del año no sé cuántos miles de personas asesinadas en televisión. Y probablemente eso le está creando una insensibilidad de que, bueno, casi como que es un juego. Bueno, vamos a profundizar y que seamos capaces de distinguir lo que es la ficción de lo que es la realidad que también está pasando. Y es en lo que yo creo que va a incidir este programa, que desde que lo conocimos nos pareció que era algo fundamental dentro del trabajo de la Dirección de Cooperación y Desarrollo. Y ya prometo que me callo y le paso a Elsa la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí, por la atención que quizás este proyecto puede y esperemos que siga generando. Gracias, evidentemente, también a nuestros compañeros en este viaje, a la Diputación Fora de Ipúzcoa, al área de cooperación para el desarrollo en concreto, por apostar, como bien decía Fernando, por la importancia que tiene hacer llegar, no solamente, porque está llegando a través de los medios de comunicación, muchísima información, quizás hacer llegar de otra manera. Y para eso, bueno, pues a otros compañeros de este viaje, gracias también a Recink, por hacernos que esta llegada sea, pues bueno, un tanto innovadora, ¿no? Entendemos que a veces tenemos que generar ciertos impactos de alguna manera que hagan que ese mensaje que venimos reiterando de constante, bueno, pues pueda tener una entrada diferente. Nosotros, desde UNICEF, seguimos trabajando en el marco de nuestro programa de educación en derechos y ciudadanía global por hacer llegar a, bueno, pues a los niños y niñas también, evidentemente, al entorno comunitario más cercano a sus familias, a, bueno, pues a la sociedad, para no generar tampoco, ¿no?, una diferencia, como también apuntaba Fernando, entre lo que están viviendo o recibiendo en los centros escolares y lo que después encuentran como cruda realidad cuando salen a las calles, ¿no? Esperamos e intentamos que sea, bueno, pues toda una sensibilización, una formación que realmente, bueno, pues está en nuestras manos, hacerles llegar para que realmente eso lleguen a interiorizarlo y después, bueno, pues actúen también como ciudadanos solidarios, ¿no?, ciudadanos de pleno derecho, que son también nuestros niños y niñas y después como, bueno, pues futuros adultos que tomarán también sus decisiones al respecto. Por entrar en lo que supone, ¿no?, el proyecto en sí, pues no nos queda otra cosa que recordar, ¿no?, la grave situación en la que están, pues millones de personas. Existen más de 65 millones de refugiados en el mundo. Hablamos, bueno, pues de ciertos países en concreto de donde viene la mayor parte de estos refugiados o donde se está movilizando, ¿no? Hablamos de 5 millones en Siria o que salen de Siria, 12,7 de Afganistán, más de un millón de Somalia, Sudán del Sur, Burundi, Ucrania. Estos son los principales países de donde provienen, bueno, pues todas esas personas, porque más allá del estatus de solicitantes de asilo, estamos hablando de personas absolutamente con los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Y si ya evidenciamos que más de la mitad son niños y niñas, que efectivamente hay la garantía de su protección, es totalmente un derecho, por decir, casi consagrado y recogido más allá de todos los tratados internacionales, también en las propias legislaciones nacionales, pues evidentemente podríamos pensar que se está haciendo quizás unas vulneraciones claras de estos derechos de estos millones de niños y niñas. Es cierto que, bueno, pues tenemos un montón de países, pero también hemos centrado, quizás, por lo que está suponiendo la dura actualidad o la que más nos está llegando en este momento, que es, bueno, pues la situación muy angustiosa que están viviendo. Por lo tanto, ya vamos a entrar en el sexto año de conflicto y estamos hablando de la situación de los niños y niñas sirios. Estamos hablando de 8,2 millones de niños y niñas que necesitan ayuda humanitaria urgente. De estos 8 millones, más de 2,2 son refugiados en los países vecinos. Cuando nos alarmamos del número de refugiados que están llegando a Europa, teníamos que también hacernos eco del número de refugiados que están llegando a los países de alrededor y que realmente están conviviendo de forma también difícil, pero por poner o acercar datos, ¿no? Turquía es el país que más, y con todas también, bueno, pues las críticas que evidentemente se han puesto sobre la mesa y que somos muy conscientes de las mismas, Turquía es el país que más acoge. Estamos hablando de 2,7 millones de refugiados. Líbano, con un millón. Es el lugar donde más el número de refugiados per cápita. Jordania, 656.000, con también una situación de recursos naturales escasa para su propia población que está compartiendo, por ejemplo, todo lo que es el acceso al agua potable. Irak, 228.000. Egipto, 115.000. Cuando hablamos de Europa, bueno, pues los niños y niñas que están llegando de este conflicto estamos hablando de 500.000. Entonces, para que veamos también las dimensiones y cómo nos alarma y cuál es también la reacción de países que, bueno, pues creemos o nos consideramos totalmente, bueno, pues avanzados y desarrollados. Por otro lado, cuando hablábamos también y en el marco de este proyecto lo que estamos poniendo es un rostro de infancia y evidentemente también con nuestros materiales educativos lo que queremos es, más allá de todas las cifras que a veces se quedan muy lejanas, es acercar estas realidades. Para ello hemos trabajado con, bueno, pues con una mezcla. Decíamos que a veces la ficción supera la realidad. Hemos trabajado con una mezcla en nuestro programa educativo desde unos materiales audiovisuales ficcionados, estamos hablando de unos dibujos animados, pero que realmente se basan totalmente en una ficción real, en la vida de tres niños y niñas, en concreto de dos niñas, de Ibine y de Malak y de un niño de Mustafá. Son sus rostros, es su realidad y es su vida la que estamos haciendo llegar a nuestros niños y niñas aquí, para que conozcan cómo, como decía, niños y niñas en otros países lejanos, pero que en este mundo global, bueno, también los consideramos bastante cercanos, están viviendo de determinada manera y son exactamente como ellos, tienen las mismas inquietudes, los mismos sueños y realmente, y eso que no sepa ninguna duda, absolutamente los mismos derechos. No podemos tampoco olvidar cuál es la situación actual en el marco de, bueno, pues este frío que tanto nos está alarmando a nosotros y cómo lo están viviendo también, ¿no?, muchos niños y niñas refugiados inmigrantes. Desde UNICEF somos conscientes y estamos demandando la necesidad de más esfuerzos para garantizar que los niños y niñas permanezcan en lugares seguros y calientes. Por ello, desde UNICEF reiteramos que el cierre de las fronteras expone a los niños y niñas atrapados a muchos más riesgos y pedimos el traslado de los refugiados que permanecen en las Islas Griegas, donde, como todos sabemos, la situación es especialmente preocupante porque los campos están masificados y no acondicionados para afrontar este clima actual. También, y esto no podemos dejarlo de lado, lo apuntaba también Fernando, una especial preocupación por los niños y niñas refugiados inmigrantes no acompañados o separados. Unos 25.800 niños y niñas no acompañados o separados llegaron a Italia por mar en 2016, es decir, el doble que el año anterior, y de estos niños suponen el 91% de los 28.200 que llegaron a las costas de Italia en 2016. O sea, un 91% de estos niños migrantes y refugiados están solos acompañados. Si hablamos de Grecia, los datos son menores, porque realmente aquí estamos recogiendo, en el caso de Italia, toda la corriente y la ruta de Mediterráneo Central que llega desde el norte de África a Italia. Una ruta difícil, muy dura y que realmente, bueno, pues se está trayendo una proporción de niños y niñas solos y separados de sus familias muy grande. Como decía, en Grecia estamos estimando como alrededor de unos 21.000 niños refugiados inmigrantes de los cuales un 17% están solos o no acompañados. La mayoría de estos niños, como decía, de esa ruta del norte de África, provienen de cuatro países, de Eritrea, de Egipto, de Gambia y de Nigeria. Y, bueno, pues es cierto que la mayor parte, estamos hablando de niños adolescentes, pero según los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, todo niño o niña entendemos que es, bueno, pues un menor de 18 años y tiene garantizado, desde luego, su protección y absolutamente todos sus derechos, como cualquier otro niño o niña que haya nacido en cualquier otro lugar del mundo. Y, para cerrar, recordar que desde UNICEF seguimos abogando por seis medidas específicas que protegerán y ayudarán a los niños y niñas desplazados, refugiados e inmigrantes. En primer lugar, proteger a los niños y niñas refugiados e inmigrantes y, en particular, a los niños no acompañados de la explotación y la violencia. Poner fin a la detención de los niños y niñas que están solicitando el estatus de refugiados o migrados mediante la introducción de una serie de alternativas prácticas. Mantener a las familias unidas como la mejor manera de proteger a la infancia y darles un estatus legal. Fomentar el acceso a la educación de todos los niños refugiados e inmigrantes y darles acceso a la salud y a otros servicios de calidad. Presionar para que se actúe sobre las causas subyacientes de los movimientos a gran escala de refugiados e inmigrantes y promover medidas para combatir la xenofobia, la discriminación y la marginación. Por cerrar ya, y en relación a fomentar sobre todo el acceso a la educación, queremos hacer una llamada especial también a las administraciones públicas por recoger, quizás con más ahínco, por decirlo, dentro de los llamamientos que desde UNICEF y desde otras agencias están haciendo en el marco de la ayuda humanitaria, entender la importancia que tiene la educación en emergencias, que muchísimas veces no está recogida dentro de las áreas de financiación en situaciones de emergencia y entendemos que es fundamental para poder trabajar también en entornos seguros con los niños y niñas, abogar y ayudar por esa recuperación psicosocial y evidentemente no romper esos ciclos de formación que hemos recogido que más del 80% de los niños han perdido dos años de escolarización y realmente contemplamos que esto es un ciclo de pérdida generacional que en estos momentos y con todos los avances y la situación del mundo no podemos dejar. Y desde luego no debemos permitir que este 2017 repita las tragedias que han ocurrido en el 2016. Muchísimas gracias. Mías, que es Elsa. Antes de pasar la palabra a Ana, sí quería recoger el testigo, el lanzamiento que acaba de hacer ella del tema de la educación y sí recordaros que en esta legislatura se ha introducido dentro de lo que son las convocatorias de ayudas para el desarrollo que anualmente sacamos el tema de la emergencia que no estaba y dentro de esa emergencia, entendiéndola como muy bien decía ella, no solamente lo que pueda ser una emergencia inmediata ante un terremoto y las primeras necesidades que se puedan cumplir, sino también esa segunda fase de la emergencia que es el de alguna forma restaurar de algún modo lo que ha sido la vida de estas personas, de estos niños y niñas. Y quería recordar, bueno, pues una de las ayudas de emergencia fue precisamente la de la financiación de cuatro maestras en un campo de refugiados en el Íbano para mantener ese sistema educativo más precario, pero para darnos cuenta de que esos niños y niñas no pueden estar evidentemente ajenos a lo que es el sistema educativo. Y vamos que se recoge, que estaremos atentos a esa realidad porque es que al final es lo que tenemos que ir pensando. A mí me asombra muchísimas veces que ni tan siquiera por puro egoísmo una sociedad más o menos del bienestar responde ante posibles peligros que puedan surgir más adelante. Digo, si no te sale la solidaridad, por lo menos sea egoísta y evita que puedan ocurrir cosas. Entonces, lógicamente, personas sin trabajo, personas sin educación, aparte de la explotación real de esa persona de que ha perdido buena parte de su vida, pues luego está la gran injusticia. Y si me permitís, lo digo también porque es una pequeña anécdota personal. Yo soy hijo de una niña de la guerra y de un padre que con 15 años terminó la guerra civil. Y claro, yo he visto a mis padres, que luego tuvieron la suerte de que de alguna manera han estado en el estado de bienestar y han podido ellos mismos formarse, ellos mismos leer, ellos mismos salir hacia adelante. Pero claro, cuando yo pensaba en mi madre, con 13 años que dejó la escuela, se tuvo que ir a Francia y volvió a trabajar. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero eso lo hemos vivido nosotros, los que somos todavía jovencitos, lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Yo creo que eso tiene que estar muy pendiente y por eso hay que agradecer evidentemente la tarea de UNICEF en esta defensa de los derechos de niños y niñas. Insisto, retomamos la petición y el reto que nos estamos diciendo. Y ya le paso la palabra a Ana que nos va a hablar más en menudo de lo que va a ser exactamente la acción a cuantos colegios va dirigida, etcétera, etcétera. Daniel. Hola. Bueno, yo, igual que Elsa, primero me gustaría daros las gracias porque Recink tiene muy buenas ideas, trabaja proyectos, pero si no tiene partners, si no se apoya en otra gente, pues es difícil llevarlo adelante. Entonces, bueno, pues creo que hemos hecho un trío muy bueno. Entonces, yo contaros un poquito lo que hemos planteado con este proyecto. Este proyecto nace un poco de ver lo que es el cuproking, que es el arte de poner vasos en las vallas y llamarte la atención porque es una cosa impresionante y verdaderamente muy bonita, pero que a la vez te hace pensar en todas esas imágenes de vallas con refugiados que durante, ya llevamos bastantes años viendo en la televisión y que llega un momento en que nos pasan un poco por nuestra vida y que las dejamos pasar. No puedes estar viendo todos los días noticias sobre refugiados, sobre niños, sobre gente detrás de unas vallas y demás y dejar que eso pase. Entonces, bueno, la unión un poco de todo esto nos llevó a crear todo un proyecto que se inició en el mes de febrero, bueno, antes, pero se lanzó en el mes de febrero con lo que ya hemos contado del pincho pote solidario. Entonces, teníamos un objetivo muy concreto que era conseguir un dinero para comprar una zodiac especial, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues viendo la gran respuesta que tuvo y que la gente verdaderamente tiene ganas de que le involucres en cosas, creímos que teníamos una oportunidad de ir un poquito más allá. Y entonces fue cuando, hablando con Fernando, hablando con UNICEF, con Elsa, pues buscamos la manera de acercar lo que habíamos conseguido en el pincho pote a los niños con un objetivo totalmente distinto que sería un objetivo más de concienciación. En estos momentos no buscamos el sacar dinero de eso, sino de concienciar y de apoyar y de apoyar en la educación social de los niños, ¿no? Entonces, la idea fue preparar una caja, un pack, para poder mandar a los colegios y que los niños, dentro de ese programa educacional social que UNICEF ya tiene organizado con todo esto que os ha contado Elsa, hubiera una pieza más que es la de montar su propia valla en el colegio con la imagen de un niño refugiado, ¿no? Entonces, hemos preparado unas cajas en las que está todo muy sencillo y muy fácil para que los colegios, los profesores, puedan montar estas vallas con los niños. dentro de estas cajas puedes encontrar la... Sí, lo vamos a ir abriendo, lo veis, ¿no? Lo primero que encontrarán es un folleto, en este folleto hay una pequeña explicación de todo esto que os estamos contando. Sí, ábrelo, ábrelo. Y están... Y hay tres plantillas, porque el montar esto, bueno, con unas plantillas es bastante sencillo, ¿no? Hay tres plantillas distintas, ahí están las plantillas, hay dos, de caras de niños y hay esta que es muy simple por si se quiere hacer con niños muy chiquitines. Esto va a una edad de niños de 10 y 12 años, pero lo que sí tenemos muy claro es que luego se puede convertir en un juego que puede dar mucha cancha a todos los profesores para poder hacer algo. Entonces, lo que pretendíamos era que los que tuvieran un poquito más edad pudieran hacer el planteamiento de la cara del niño dentro de lo que es la educación social que están trabajando, pero bueno, pues pudieran tener otras opciones. Y entonces, dentro se van a encontrar un kit completo, hay una red, que es una red grande y hermosa, con unos ganchos, esto está todo comprobado y demás. Se cuelgan estos ganchos en la pared, cuelgan la red en la pared y entonces, con los vasos y con esa plantilla van montando, configurando la cara. Para que no se les mueva, también les hemos puesto unos sticks para que en un momento dado puedan pegar los vasos, etcétera, etcétera. Y aquí tienen los vasos, las redes, los sticks, los colgantes y las plantillas. Y entonces, esto va a llegar. Inicialmente, hemos contactado con todos los colegios de Guipúzcoa y se está trabajando. Desde UNICEF, además, que ellos tienen mucho contacto y demás, estamos trabajando. Ahora, en estos momentos, empezamos con 27 colegios. Pero ya hemos dicho que esto no se para aquí. Vamos a intentar que para, si no puede ser para este curso, para principios del curso que viene, que los que no lo han podido meter lo puedan meter. Esto es un pack sencillo de hacer, bastante ágil y entonces, bueno, pues lo que nos interesa es que llegue al máximo número de niños posibles en toda Guipúzcoa. Lo que buscamos, concienciar y sensibilizar. Y a partir de ahí, que tenga una repercusión en los medios y que, dando esa visibilidad a este problema, esperamos, además, que si esto lo ve más gente y lo quieren hacer fuera de aquí, o sea, pues agrandarlo tanto como podamos para poder ayudar en esa educación social. Y, bueno, pues eso es lo que estamos trabajando. Igual ahora damos paso al vídeo. Sí, sí, sí. Pero con ser todo esto importante, esto de aquí, ¿verdad? Sí. Es la información en la que el profesor se implica, en la que los sábados van a ir viendo, que es el conocimiento de la realidad, ¿no?, del medio. Y ahora pasamos al vídeo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Como hemos ido, el móvil y seuchi dаствoramos al baile y cuando la lets se Bedamos ¿á lerelas? Puedesrato bastante, bastante, realmente. Después me fue reace bastante, bastante, muy, bastante norte en la ciudad durante tiene que se vea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que serían tres cursos, 10, 11 y 12, y entonces, pues, si calculáramos a tres clases por, o dos o tres clases por, pero no lo sé. La verdad es que no tenemos un dato, ni siquiera lo hemos visto, porque no. Nuestro objetivo, nuestra intención es llegar a todos los colegios de Guipúzcoa, por lo tanto, llegar a todos los niños de Guipúzcoa, ¿no? Pero, bueno, eso es una cosa que se va haciendo poco a poco. Además, el proyecto lo hemos empezado un poco tarde y, entonces, quieras o no, todo el planteamiento educativo de los colegios ya está creado con sus partes sociales y demás. Y, entonces, en algunos colegios te dicen, oye, que no te preocupes, que sí, que más adelante, que tal y que cual, pero que ahora en estos momentos y dentro de nuestro proyecto no lo podemos meter. Pero, bueno, en principio yo creo que se va a conseguir llegar a un tanto por ciento muy, muy elevado de colegios. Se van apuntando poco a poco, a veces cuesta, a veces demás, por supongo que internamente también tienen sus reuniones y sus cosas, pero, bueno, los 27 han sido, quiero decir, sin ningún tipo de problemas y en un tiempo, la verdad, que muy rápido de respuesta. Entonces, estamos contentos, pero, por supuesto, queremos llegar a tocar todo, ¿no?, a todo, ¿no? Ha comentado que han llegado a Europa entre 2015 y 2016 medio millón de, o 50.000 menores, pero luego comentan que hay dos millones y medio empallados. ¿Eso es en Europa, en todo el mundo? ¿O son de todos los años que llevan conflicto? Yo comentaba, bueno, quizás es que se han mezclado igual algunos datos. Comentaba que de los 8,2 millones de niños que necesitan ayuda humanitaria en Siria y países fronterizos, ahí, de esos 8,2, se incluyen 2,2 que son refugiados. Y cuando hablamos de los refugiados sirios que han llegado a Europa, hablamos de 500.000. Igual, esa era verdad la duda en ese marco, ¿no? No, porque comentaba que los países que están acogiendo a mayor número, por eso, cuando nos alarma, ¿no?, la llegada a Europa de refugiados es que el mayor número de refugiados está en otros países. Sobre todo la idea fundamental es el... No, no tendré tanta... Como vivimos en su momento también con el tema de la guerra de los Balcanes, ¿no?, que nos afectó y nos lo tuvimos en el pleno corazón prácticamente de Europa, ¿no?, pero que luego vamos olvidando, como diría yo, la excusa, entre comillas, la excusa en algún sentido de la palabra, ¿eh?, es el conflicto que estamos teniendo en este momento en Siria, pero esto, por desgracia, por una vez, una carrera de fondo es una desgracia. Esto es una carrera de fondo. Es decir, vamos a seguir teniendo refugiados, los hemos tenido, los tenemos ahora mismo, y ya digo que con el mundo que tenemos, pues van a seguir existiendo, y porque además, como decíamos antes, hay tantas zonas donde existen personas desplazadas que luego vamos a tener que ir restaurando precisamente las vidas y los países y las sociedades que, bueno, pues te han quedado absolutamente destrozadas y desmanteladas, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, no sé si terminará el conflicto de Siria en breve o no en breve, pero desde luego, aunque se llegase a un consenso, entre comillas, entre facciones rebeldes, entre el gobierno, entre Rusia, entre el otro, el de aquí, el de allá, hay que reconstruir toda una sociedad y va a costar muchísimo que vuelvan esas personas y algunas ni volverán siquiera, ¿no? Y se quedarán en los países de recepción o en tierra de nadie muchas más veces, ¿no? Es duro hablar así, pero eso es una realidad que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de esos 2,5 millones de niños, ¿no? Lo que comentaba ella es que es en lo global, ¿no? Que no podemos nunca, yo creo, que olvidar, ¿no? En lo concreto, lo muy concreto, que es esto que estamos viviendo, pero que, insisto, ¿no? Pues tanta gente que descubrió a través del programa de George Diego, le me parece, ¿verdad? Pues todo un trabajo que llevaba haciendo Alboa con la tecnología sin conflictos, etcétera, 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 de guerras que están ahí, olvidadas, pero que son las que están provocando, ¿no? Muchísimas veces, y el éxodo masivo de personas que luego se nos quedan en la frontera de Melilla, ¿verdad? Y de donde no les dejamos pasar. Y ahí sí que hay vallas también, ¿eh? Y vallas muy dañinas con sus concertinas y con sus formas de destrozar la vida de la gente, ¿no? Nosotros lo primero que vemos es eso, lo que puede ser el momento de la valla y el como muchas veces, ¿verdad?, hasta el propio gobierno español, pues incumpliendo la propia legalidad, expulsa desde el propio territorio cuando no debería hacerlo, ¿no? Pero en el Monte Gurugú es que hay miles de personas que están ahí viviendo y esperando ver cuando pueden pasar, ¿no? Y para muchísimos de nosotros permanece absolutamente desconocido, absolutamente desconocido esas realidades, ¿no? Entonces, bueno, en este caso concreto va a los chavales y chavalas va en otra onda, pero también, evidentemente, a nosotros nos toca decir y hablar de todo ese contexto que está rodeando esta realidad. Gracias. 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 Gracias.